Jason Jiménez es un cantante y compositor nacido en el departamento de Caldas en Colombia. Desde muy joven mostró su amor por la música y comenzó a cantar en diferentes eventos locales. Con el tiempo, su talento y dedicación lo llevaron a convertirse en uno de los artistas más reconocidos del género popular. Su estilo de música es único, combinando elementos de la música tradicional colombiana con ritmos modernos y letras profundas que hablan sobre el amor, la vida y las experiencias personales. Además, su voz potente y emotiva es capaz de transmitir una gran cantidad de emociones a través de sus canciones. En una reciente entrevista que concedió el artista al reconocido medio de la red, confesó detalles de su vida como empresario y cómo ha logrado consolidarse en el mundo de los negocios. El potencial del ser humano que soy realmente está en las empresas a nivel empresarial. Soy un tipo organizado y muy visionario. El artista colombiano confesó que en la actualidad cuenta con más de 14 empresas, 6 relacionadas con la música y las otras 8 de otros temas. Eso genera una presión mental muy brava porque si yo paro, son más de 250 personas que están comiendo y a las que todos los meses debes pagarle su sueldo. Yo muchas veces no tomo vacaciones y no paro por no perjudicarlos a ellos, confesó el artista. Hace algunos meses el empresario habló de un nuevo negocio relacionado con la industria de las ópticas. Eran gafas con diseños únicos que estaban ancladas a su nombre, pero no prosperó por problemas contables, entonces decidió dar un paso al costado. No voy más porque no me gusta perder tiempo, yo no hago parte de las ópticas y también me enfoqué en lo que sé qué hacer. También añadió que para ser un empresario exitoso, con sus obligaciones y un sinfín de compromisos, no ha sido una tarea fácil, pues el artista aseguró que sentía tristeza por lo complejo que es hacer empresa en Colombia. Actualmente le ha venido trabajando para poder exportar miel. Estamos con el tema de la exportación de miel. Quiero enseñarle a Colombia a producir miel, es un trabajo muy fácil. Vamos a enseñarle a las madres cabezas de hogar y a jóvenes campesinos a hacer miel y vamos a hacer una miel con propósito. En medio de este proceso de reunir los documentos para llevar a cabo este proyecto, se ha topado con varios procedimientos que lo han tomado mucho tiempo y esto no le ha permitido avanzar como él ha soñado.